Acudieron hasta un zoológico en Bélgica para celebrar los cuatro años de unos pandas gigantes, gemelos. Estos animales luchan por la preservación de su especie en el mundo y así se les festejó. Baudí y Baumei son dos pandas gigantes que nacieron en 2019 en el zoológico Pairi Daisa, en Bélgica. Y hoy celebran su cuarto cumpleaños en medio del cariño de sus cuidadores y los asistentes que festejan junto a ellos. Siempre es maravilloso ver el cumpleaños de un panda, particularmente de Baudí y Baumei en este día. Sus cuidadores del parque le prepararon a estos tiernos pandas gemelos pasteles de cumpleaños especiales, uno para cada uno, que los disfrutaron con mucho entusiasmo. Hice cinco bambúes diferentes para hacer una flor grande. Como la temperatura de hoy es más alta y sentimos calor, puse mucho hielo para que los pandas jueguen, así que ellos lo disfrutan mucho. La historia de estos tiernos pandas comienza con la llegada de sus padres, los pandas gigantes Xinyu y Hao Hao, quienes arribaron en Bélgica en 2014 como una representación de la amistad chino-belga. La pareja de pandas ha dado hasta el momento tres cachorros. El primero de ellos nació en 2016 y tres años después nacieron Baudí y Baumei, quienes se robaron el cariño de todos los que asisten al zoológico.